A continuación, nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a nuestra comunidad, un programa sobre el sistema escolar para la comunidad hispana. Les habla Diana Rivera. En nuestra comunidad anunciaré los actuales y próximos eventos virtuales y presenciales que tendremos en las escuelas públicas del Condado de Anarandel y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta al respecto, por favor, llamar al facilitador bilingüe de Familias y Relaciones Comunitarias de la escuela de su hijo. Los eventos de regreso a la escuela dan a las familias la oportunidad de conocer al personal escolar e involucrarse más en la educación de sus estudiantes. Con el calendario llegando a septiembre, es hora de que las familias planeen asistir al evento de regreso a la escuela en cada escuela de su niño. Aproximadamente 84,000 estudiantes ingresaron a las aulas del Condado de Anarandel el lunes 29 de agosto. Los eventos de regreso a la escuela y los eventos relacionados brindan a los padres la oportunidad de aprender más sobre la instrucción que reciben sus hijos. Se puede encontrar información detallada sobre fechas y horas para todas las escuelas del Condado en los gráficos accesibles en el sitio web que aparece en pantalla. Las escuelas realizarán eventos en personas a menos que se indique lo contrario en la tabla. Los padres que tengan preguntas sobre los eventos deben comunicarse con la escuela de su estudiante o al número que aparece en pantalla. Las áreas temáticas de apoyo de la línea de información familiar son transportación, tecnología educativa como Brightspace, Classlink, Google Meet, herramientas digitales y otros de software. Servicios de comidas en las escuelas, servicios para estudiantes, asesoramiento, apoyo socioemocional y de salud mental. Las respuestas más rápidas a problemas relacionados con la tecnología como los Chromebooks se pueden obtener enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Para los horarios de clases de los estudiantes u otra información específica de la escuela, comuníquese con la escuela de su estudiante o con el facilitador bilingüe. La información de contacto en todas las escuelas se puede obtener seleccionando el botón. Seleccionar una escuela en la parte superior del sitio web principal del sistema escolar. Del 1 al 7 de septiembre, las escuelas primarias de AACPS tendrán el ingreso escalonado para los estudiantes de ECI, prekínder y kinder. Para estas fechas, los padres habrán recibido un comunicado de la escuela especificándoles los días de conferencias para los padres y maestros y ese día los padres obtendrán información sobre el primer día de clases para su hijo de ECI, prekínder o kinder. El ingreso escalonado significa que los estudiantes iniciarán en grupos pequeños para que tengan una mejor experiencia de su primer día de escuela y después que todos los grupos pequeños hayan tenido un primer día, vendrán a la clase con el grupo completo de ese día. Durante la conferencia, los maestros les explicarán a los padres sobre este proceso, así como también le proveerán la información y expectativas del nuevo año escolar. Los padres deben aprovechar este momento de la conferencia para hacer todas las preguntas pertinentes y si aún así hay alguna duda, favor llamar a su facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias de la escuela de su hijo. Las conferencias de padres y maestros es un momento para que los padres, tutores y maestros compartan información, resuelvan problemas y o formen relaciones que ayuden a los estudiantes a triunfar. Usted sabe más sobre su hijo que nadie en la escuela. El maestro de su hijo o maestros necesitan escuchar de usted y hay que escuchar al maestro también. Hablar con el maestro de su hijo le ayudará a allanar el camino para que su estudiante le vaya bien en la clase y le ayudará a entender lo que se enseña en el aula. Conferencias en el aula por lo general son de 15 a 30 minutos. Conferencias para los estudiantes que toman clases múltiples en el nivel de escuela secundaria o intermedia donde pueden estar en el gimnasio o cafetería pueden ser aún más cortas. A menudo son el comienzo de una larga conversación acerca de su estudiante. Si se queda sin tiempo, siempre puede solicitar y programar una reunión de seguimiento. Durante la conferencia, pregúntele al maestro qué debe saber el estudiante al final del año escolar. Pregunte cómo puede apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. Si no entiende algo, pídale al maestro que se lo explique. Averigüe la mejor manera, notas, llamadas por teléfono, correos electrónicos y la mejor hora para comunicarse con el maestro. Las familias de las escuelas intermedias y secundarias ahora pueden comunicarse por medio del portal para padres o Brightspace y pregúntele al maestro si necesita esa información. Intercambia información de contacto con el maestro. No se vayan. Nuestra comunidad regresa enseguida. Bienvenidos a otro año escolar. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de las vacaciones de verano. Hoy vengo a compartir buenas noticias acerca de los alimentos escolares. Nuestros alimentos escolares ofrecen saludables desayunos y almuerzos. Los desayunos se ofrecerán cada día en todas las escuelas. Durante el almuerzo, a los estudiantes se les ofrecerá por lo menos cuatro opciones, incluyendo diferentes granos integrales y con múltiples opciones de frutas y vegetales. Dieramente les motivaremos a que elijan hasta dos tazas de frutas o vegetales que les ofrecemos mediante la barra de ensaladas. También puede monitorear los alimentos escolares de su estudiante en la página de internet MyPaymentPlus. Esta es una manera fácil de administrar la cuenta de alimentos de su estudiante. Para aprender más sobre MyPaymentPlus, simplemente visite la página de internet www.mypaymentplus.com o llame al 877-237-0946 y pida hablar con alguien en español. El registro es fácil y gratis, así que hágalo ya. Cada año las familias tienen la habilidad de aplicar para alimentos gratis o reducidos. Esta aplicación está en el internet en la página apply4meals.aacps.org. El proceso es fácil y rápido. Conveniente y accesible desde su computadora. Recuerde, si usted recibió beneficios de alimentos el año anterior, usted deberá completar una aplicación para cada nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta, diríjase al facilitador bilingüe asignado a su escuela. Gracias por la oportunidad que nos da al proveerle con esta valiosa información referente a los alimentos escolares. En el condado de Anarandel, todos nuestros estudiantes tienen acceso diario a desayunos y almuerzos nutritivos. Estos alimentan las mentes y los cuerpos para la excelencia académica. Si usted tiene alguna pregunta referente a los alimentos saludables ofrecidos en las escuelas públicas del condado de Anarandel, por favor comuníquese al 410-222-5000. Una vez más, gracias por su atención y les deseamos un exitoso año escolar. AACPS reconoce que las comidas escolares son una parte importante de la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Los servicios de alimentos y nutrición operan un programa integral alineado con el Centro para el Control de Enfermedades, el Modelo de Salud Escolar y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pautas dietéticas para los estadounidenses. La operación de 35 millones de dólares se autofinancia y recibe ingresos de los reembolsos federales y estatales junto con las ventas de estudiantes y personal. Sugerencias Damos la bienvenida a cualquier pensamiento o sugerencia de los estudiantes, padres y miembros de la comunidad. En nuestro esfuerzo continuo por apoyar el rendimiento académico y proporcionar comidas de alta calidad, esperamos saber las sugerencias de los padres. Todos los estudiantes pueden solicitar recibir comidas gratis o a precio reducido en las escuelas del condado de Anarándol. Anteriormente se enviaba a casa una solicitud en papel el primer día de clases con todos los estudiantes y se aceptan solicitudes en línea. El proceso en línea ha demostrado ser más rápido y preciso. Está disponible en inglés y español y se puede completar en una computadora o teléfono inteligente. Continuaremos brindando solicitudes en papel para padres sin acceso a los teléfonos inteligentes o computadoras. Tenga en cuenta que la cantidad de solicitudes en papel es limitada. Instrucciones para solicitar comidas gratis o a precio reducido. Solicite en línea en cualquier momento durante el año escolar después del 1 de agosto de 2022. Toda la información es confidencial. Una vez que se envíe y valide la solicitud en línea, se enviará a casa el estado de elegibilidad de su hijo o hijos. Las solicitudes de beneficios de comidas en línea son rápidas, fáciles y se determinan en unos pocos días. Algunos de los documentos que las escuelas piden a los padres al iniciar el nuevo año escolar es la revisión de las tarjetas de emergencia. Años anteriores, esa tarjeta y otros formularios se enviaban a casa el primer día de clases con los estudiantes, pero ahora todos estos formularios se encuentran en línea y se les pide a los padres completarlas de la misma manera. La verificación de la tarjeta de emergencia en línea muestra la información actual del sistema de información estudiantil registrada para su estudiante. Necesitará la fecha de nacimiento de su estudiante, el número de estudiante y el PIN de cinco dígitos previamente proporcionado por la escuela para acceder al formulario. La documentación de verificación de tarjetas de emergencia tiene descripciones y definiciones de permisos con respecto a las publicaciones de fotos y otra información sobre su estudiante, acceso a las redes sociales con fines educativos y la disponibilidad de información a militares e institución de educación superior. Comuníquese con la escuela de su estudiante si tiene preguntas sobre esta información o llame a su facilitador bilingüe. Otras maneras de estar preparados y apoyar a los estudiantes en este nuevo año escolar es conociendo las políticas de disciplina. Las escuelas suelen incluir las políticas de disciplina también llamadas código de conducta de los estudiantes en los manuales del estudiante. Las reglas cubren las expectativas y las consecuencias de no alcanzar las expectativas en aspectos como conducta, código de vestimenta, uso de dispositivos electrónicos y lenguaje aceptable de los estudiantes. Las políticas tal vez incluyan detalles sobre la asistencia, el vandalismo, el hecho de copiarse en un examen, las peleas y las armas. Muchas escuelas también tienen políticas específicas sobre el hostigamiento o bullying. Es útil conocer la definición de hostigamiento de las escuelas, las consecuencias para los hostigadores, el apoyo que se da a las víctimas y los procedimientos para denunciar el hostigamiento. Es importante que su hijo sepa qué se espera en la escuela y que usted va a apoyar las consecuencias impuestas por la escuela cuando no cumplan las expectativas. Cuando las expectativas de la escuela coinciden con las del hogar, todo es más sencillo para los estudiantes porque ven los dos entornos como lugares seguros que trabajan juntos como equipo. Involúquese. Sin importar si sus hijos están empezando el kindergarten o en su último año de escuela primaria, existen muchas buenas razones para que los padres se ofrezcan como voluntarios en las escuelas. Es una excelente manera para que los padres demuestren que están interesados en la educación de sus hijos. Tómese en serio la asistencia de su hijo a clase. Los niños enfermos no deben ir a la escuela si tienen fiebre, náuseas, vómitos o diarrea. De lo contrario, es importante que los niños lleguen a la escuela puntualmente todos los días porque tener que ponerse al día con el trabajo de la clase y los deberes puede resultar estresante e interferir con el aprendizaje. Tome un tiempo para hablar sobre la escuela. En general, es sencillo hablar con los estudiantes de las escuelas primarias sobre lo que ocurre en el salón de clases y las últimas actividades escolares. Probablemente sepa qué libros está leyendo su hijo, esté familiarizado con lo que están aprendiendo en matemáticas, pero los padres a veces están ocupados y se olvidan de hacer preguntas sencillas que pueden tener un efecto en el éxito de los niños en la escuela. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos.